...horas de hoy por incendio de vehículos. Vamos a hablar de esto con Leandro Vizcay, que ya está en línea. Leandro, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrea? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Leandro, bueno, hoy actividad en el comienzo del día por incendio en dos vehículos. Ah, sí. Como decís, dos vehículos en un corto llamado de tiempo. El primero de ellos fue a 0.40 de la mañana, 0.50 aproximadamente de la mañana, en Artigas, en 1.018, un vehículo que había fuego en el interior, un Citrón, estaba estacionado por un taller, y, bueno, la otra llamada, unos 45 minutos después, sobre la misma calle, Artigas y Goyena, una camioneta que también se había prendido fuego, por lo que se dice. Así que dos vehículos, salió las dos veces el móvil número 20 con 6 efectivos a cargo de Ricardo Marderara, dos veces. Se habla de que por las características del siniestro podría haber sido incendio intencional. Por las características y, bueno, y por los comentarios y las versiones divertidas, ahí sí se hablan que pueden ser unos chicos que andaban con un bidón con nata haciendo de las suyas. Así que, bueno, esos son los comentarios, lo que se habla. ¿En este caso, y como ocurre siempre, toma parte la policía? Sí, sí, estaba ya trabajando la policía anoche, a ver si podía dar con el padrador a estos chicos, no sé si lo habrá logrado, pero bueno, el móvil que estuvo en el primer incendio ya tenía esa versión, así que andaban tras ellos y que no sé si lo habrán encontrado o no. Leandro, bueno, una situación que no se ha dado en Pehuajó, pero sí hemos visto tanto en Trenquelauken como en Bolívar, que hubo, por momentos, situaciones muy complicadas en este sentido de incendio de vehículos de forma intencional, cantidad en algunos casos. Sí, así es como vos decías, Andrea, en Pehuajó es la primera vez que se da este tipo de situación, pero no escapa a nuestra realidad, como vos decías, en otras ciudades cercanas hubo ya este tipo de incidentes y, bueno, vamos a empezar a convivir con ellos, lamentablemente. O pedir la precaución del caso, porque hay que tener en cuenta que el incendio de un vehículo, si bien en principio puede ser un simple daño que afecta y mucho, por supuesto, al propietario, puede terminar en una situación mucho peor. Sí, sí, siempre se comienza con un principio de incendio y luego no se sabe las características que voy a llegar a tomar este tipo de incendio, así que sí, obviamente, lamentablemente hay mucha gente que, yo también en el caso mío tengo vehículos y los dejo afuera porque no tengo garage, así que bueno, hoy estamos ayer, cuando nos acostábamos un poco escuchando algún ruido para posicionar a esta gente, la verdad es que te quitan el sueño, la verdad es que es un problema. Total. ¿Leandro fueron las únicas salidas de los últimos días? Sí, fueron las únicas salidas de los últimos días, lo que estamos aguardando, la confirmación, si nos llaman para ir a trabajar los incendios de La Pampa, la federación ya está adaptada y bueno, desde la región ya conformó una brigada con 25 hombres como para partir a La Pampa, en este caso la primera federación que salió fue la de Córdoba y la segunda federación que partiría hacia La Pampa salíamos nosotros con una dotación de 75 hombres de toda la región, con un lapso de entre 48 y 70 horas de trabajo allá para relevar con otra federación. Bueno, esto está ocurriendo en prácticamente todas las regiones, se está solicitando la colaboración en este sentido para poder trabajar en esos terribles incendios forestales que se están dando en La Pampa. Sí, así, lo que pasa es que el primer incendio que se desarrolló hace unos días aproximadamente estaba trabajando solamente la federación pampeana y ahora, bueno, han solicitado la ayuda a nivel nacional, así que estamos de alerta que nos llaman. Bien. Leandro, te agradecemos como siempre por la información y también quedamos a disposición para informar cualquier otra novedad. Listo, Andrea, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego.